Zagiru'n gimotere, ya está riñachoga, fila si voketutu, ya está gaご'u desumi. Zagiru'n gimotere, ya está riñachoga, fila si voketutu, ya está ga'u desumi. L'axis tari'n bate ebim, fosa no mocachora, taincaro'n moueña, ruto niecheñetim, Heiru'n amuyitarene, taincaroro, manenche hendorera, gacha nu moueña, y kiranetikourusha, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!